Estamos caminando hacia donde va a ser el Premio Nacional de la Mujer, y bueno, ese es el caminito, venimos por aquí, Ale, Audrey y yo, llegamos tardísimo, es que hay un tráfico en esta ciudad que no sabes, pero bueno, acá la fuentecita, Dios mío, creo que ya están acá avisando, nos dice, busca Edgar y Edgar está en el estrado. Sí, ya vine, qué pedo, bueno, pues estamos aquí, vean, se ve muy en serie a la gala, muy padre, muy hermosa, todo maravilloso y bello, bueno, los premios este año se ven padrísimos, ya los viste, es como una diana cazadora, que me la vuelvan a dar, sí, gracias. Y acá, miren, y acá, ¿qué? Nada, nada, terminando tu video. Bueno, vámonos, porque llegamos, cien ciclos tarde.